Pero lo más importante es que estamos más cerca del metaverso que nunca. Mucha gente cree que el metaverso es un lugar. Yo creo que el metaverso es un... Esto trajo sin duda cambios muchos, pero lo más importante es que estamos más cerca del metaverso que nunca. Mucha gente cree que el metaverso es un lugar. Yo creo que el metaverso es un tiempo. ¿Ok? Sigan conmigo. ¿A qué me refiero con esto? Creo que el metaverso es el momento en el que nos importa más nuestra vida digital que nuestra vida física. Ya hoy pasamos mucho tiempo en nuestra vida digital. Pasamos mucho tiempo conectado acá al celular. Ya hoy producimos una identidad digital que está ahí metida. Para mí ha sido muy valiosa, por cierto. Ya hoy metemos dinero en activos digitales que juegan en un terreno digital. Lo que pasa es que hoy lo estamos haciendo en una proporción pequeña, considerando la importancia que le damos, sobre todo la gente más canosa, la importancia que le da su vida. La gente joven, las nuevas generaciones, le dan más importancia a este cuate, a su gemelo digital, que a su propio yo del mundo análogo. Entonces, en el momento en que más del 50% de nuestro tiempo y nuestros recursos estén del lado digital, ese día ya estamos en el metaverso. Eso es lo que creo. Ahora, considerando eso, ¿por qué nos acercó al metaverso la pandemia? Obviamente, las empresas tecnológicas fueron las que realmente tuvieron los rendimientos interesantes. Obviamente, el market cap de las tecnológicas hoy se ríe, literal. O sea, hay empresas enormes que tienen cadenas de logística, distribución enorme, infraestructura, maquinaria, equipo, y todo eso, las tecnológicas se ríen del tema. Ahí está el market cap. Este diagrama muestra las escalas de los market caps. Y vean, el market cap de las empresas grandes, pues ya hace que todos los demás negocios se vean diminutos, se vean brutalmente definitivos. Lo mismo Amazon, ¿no? Contra los grandes retailers, ¿no? Por ahí hay cadenas que identificamos. Ya ni se alcanzan a ver los logotipos ahí, ¿no? Tristemente, ¿no? Ahora, pues lo que fue obvio es el avance en e-commerce en la pandemia. Avanzamos 10 años en semanas. Entonces, para mí, estamos parados en 2030. Realmente es el momento. Y por eso se volvió mucho más relevante la ciencia de lo que yo hago, que es la perspectiva estratégica de estar volteando a ver qué tendencias son importantes. ¿Por qué? Porque nos dio la oportunidad, quienes estábamos parados con un pie en el futuro, de atraer ese futuro hacia adelante y de lucrar. Hace rato estábamos hablando de los retornos que hemos tenido, tanto en NFTs como en algunos portafolios de altcoins. Y bueno, pues la verdad es que nos ha ido extraordinariamente bien. ¿Por qué? Porque el futuro no lo trajeron acá. Entonces, los retornos que esperamos en 2030 llegaron ayer. Y eso es de la gente que está entendiendo hacia dónde vamos, ¿no? Ahora, dos noticias que traigo en la cabeza, específicamente en torno al sector del real estate, que me siguen haciendo mucho ruido. La primera, el dato de la inflación que se presentó, la inflación de Estados Unidos. Muchos de ustedes vienen acá, y perdónenme si yo no sigo la retórica y el comercial del viaje, yo siempre hablo muy transparente y muy directo de lo que estoy pensando. Vienen acá creyendo que el refugio naturalmente es el dólar americano y que el mercado de acá naturalmente es el más sólido. Pues, o refugio, también imprimieron 40% de los billetes en circulación, los imprimieron y provocaron la inflación que nunca antes había existido. Entonces, un concepto que propiamente es más de Latinoamérica, hoy se vive en Estados Unidos. Donde no hay inflación, mercados y activos digitales, pero no es motivo de esta plática, simplemente como para que lo tengan en la cabeza. Yo sigo creyendo que la inflación de acá está provocando que otros activos, o sea, nos está alejando a la clientela y está provocando que la clientela se vaya a activos digitales de ese gemelo del que estábamos hablando hace rato. Mucho cuidado con ese tema. Ahora, la otra cosa que me preocupa es el escalamiento de precios de single family homes acá en Estados Unidos. Estamos viviendo, por lo mismo de esa inflación, niveles de precios que nunca antes se habían visto, o más bien, lo vivimos, pero en el 2008 justo antes de esa crisis. Entonces, me preocupa, digo, yo personalmente hice un par de flips, uno en California, uno en Texas, participé, y nos fue muy bien. Pero, pues, me preocupa de que esto sea sustentable en los siguientes años. Entonces, obviamente, Estados Unidos es una serie de muchos mercados, no se puede analizar con un lente grande, pero sí estamos llegando a un punto en donde el nivel de precios coincide con el juego inflacionario que vimos el año pasado y que no es sustentable en muchos de los mercados. Ahora, destaco ahí que hay mercados importantes que están recibiendo migración diferente, producto de movimientos de Nueva York, de San Francisco y de otros lados, que pueden ser casos atípicos. Entonces, aún así, me sigue gustando, me sigue preocupando la radiografía de precios que veo en el mercado general. Ahora, ¿qué tienen que estar viendo ustedes? Porque yo soy de los que creo que en lugar de estar viendo nada más tabiques de los proyectos y demás, tienen que estar viendo tecnologías. ¿Y qué tecnologías son? Para mí son tres las más importantes. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero primero tengo que ponerlos en contexto. Estamos ubicados hoy en el final de la era del Internet 2.0. Para quienes entienden este juego, el Internet 2.0 es el Internet que dejó de ser un Internet informativo y se volvió social, se volvió móvil y se volvió parte de una nube, que es lo que hoy entendemos. Hoy entendemos Facebook, Airbnb, hoy entendemos las plataformas importantes en función de este juego. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un Internet 3.0. Un Internet descentralizado, mucho más privado y más seguro. ¿Por qué? Porque no nos gusta lo que está sucediendo con cómo se maneja el mundo hoy. No nos gusta cómo se maneja Facebook, no nos gusta cómo se manejan las grandes plataformas que tienen control de los usuarios y de sus datos. Y en ese sentido, cuando me dicen que Facebook va a crear el metaverso, eso es falso. Totalmente falso. El metaverso se construye sobre el Internet 3.0 que es descentralizado. No hay tal plataforma y no se va a buscar hacia allá. Estamos hablando de tres tecnologías nuevas. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías que tenemos que estar viendo? Inteligencia artificial, blockchain e Internet de las Cosas. Esos son los tres grandes motores, al final, que van a cambiar todos los sectores, todas las industrias, no solamente el real estate. Ahora, entendiendo esto, si habláramos de cada una de esas tres cosas, tenemos que entender qué implicaciones tiene el sector inmobiliario, cada una de ellas y hacia dónde estamos. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial, vean los ingresos de plataformas de inteligencia artificial, en los últimos años. Es una locura. Ahí me encantaría ver retornos de proyectos de edificios a esos niveles. El juego tecnológico hoy es impresionante. Y, bueno, obviamente los usos de la inteligencia artificial, ¿qué son? Obviamente como vehículos de recomendación, de activos, sí te puede servir para recomendarte la casa correcta, pero también te va a servir para entender potencialidades. Nosotros leemos la ciudad como un juego de potencialidades, que es todos los lineamientos que te puede dar un terreno. Bueno, ¿qué pasa si yo hago con un algoritmo y empiezo a correr todas las potencialidades de toda la ciudad al mismo tiempo? Empiezo a jugar y empiezo a provocar que la ciudad se vea completa ya como un juego de futuro. Esto es como jugar SimCity, pero inmediato. Entonces, esto es a lo que estamos llegando con la inteligencia artificial y esto va a posibilitar muchas más, más facilidad para el desarrollo inmobiliario, para, va a haber mucha más competencia con los valores de los previos y imagínense tener esto un clic de distancia. Estamos analizando estos sistemas, ahora en Estados Unidos, pero también nos están pidiendo información de parte 4S para hacer un análisis piloto en un par de ciudades de México, por lo pronto, y seguramente se van a querer ir más a América Latina. Esto es el futuro, que a dos clics de distancia no tengamos que hacer todo el viaje. Ustedes en la comodidad de su casa, en Perú, en Guatemala, en donde sea que estén, en México, lo que sea, te pones un casquito, te trepas a tu dron imaginario en el metaverso, la máquina te pone todas las potencialidades, de ahí arriba escoges tu terreno, te vas al marketplace, compras el terreno y empezamos a trabajar. Y los canosos ya me voltearon a ver a qué me trajeron a este cabrón aquí. Ya me voltearon a ver varios con cara de a ver. Este no era, este, pero bueno, ya saben, ese es mi estilo, ¿no? Ese es mi estilo y eso es. Bueno, quizá de la que más interesado estoy es la tecnología de blockchain, que por si no han jugado con el concepto de blockchain, blockchain es básicamente el registro, un registro descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Imaginen cualquier registro, un cuaderno que te registre cuántas personas entraron al restaurante, ese es blockchain. Entonces, tú tienes un registro. La diferencia en blockchain es que este registro se lleva múltiples computadoras simultáneamente, de manera inmediata, ¿ok? Entonces, imagínense tener la posibilidad de tener un registro que se vuelve inhaqueable. ¿Por qué se vuelve inhaqueable? Porque tú me robas el cuaderno aquí, el de la entrada, y hay miles de cuadernos en otras computadoras, una en Shanghái, una en Taiwán, una en República Dominicana, y no sé dónde, y entonces el registro está intacto. Entonces, ojo, porque esto genera un montón de posibilidades. Entre ellas, obviamente, la que más se conoce es la de Bitcoin, pero no solamente es Bitcoin. Nos va a abrir la posibilidad de un montón de use cases en diferentes temas. Y ahorita vamos a hablar de los real estate. Pero lo que quiero que entiendan primero es, ¿qué pasa con blockchain? Un usuario solicita una transacción, un bloque que representa la transacción se crea, hay una transmisión a los diferentes nodos, los nodos validan la transacción, se autoriza, y entonces se lleva el registro, se ejecuta. Y todas las computadoras llevan a toda la cadena completa histórica, toda la cadena histórica la llevan todo el tiempo. Entonces, esto lo hace un vehículo, una tecnología hiper segura para el control de un montón de cosas. Obviamente, lo más común es Bitcoin, ¿sí? Pero hacia el futuro, el blockchain va a posibilitar un montón de temas en real estate. ¿Esta es la asociación de expertos en blockchain para real estate? Eso existe. Sí, por supuesto. Una asociación internacional. Se reúnen principalmente en Europa. Le voy a pedir un favor con el flash, porfa, porque me está sacando mucho de quicio. Pero esto ya existe, se reúnen principalmente en Europa, generan eventos y conocimiento todo el tiempo y están trabajando en eso. ¿Cuáles son los usos de blockchain directos a la industria inmobiliaria? Este, a mí particularmente me encanta, que ya podamos tener listings descentralizados. Es un camino importante. Obviamente, los contratos inteligentes para lo que tú quieras, pago de comisiones, pago de obra, pago de lo que sea. Obviamente, este es en el que todos estamos trabajando, me incluyo, el tokenized ownership, luego descentralizar Airbnb. Esto también viene muy fuerte. Y, bueno, otros use cases que son menos relevantes. Pero si te pones a, agarras la lupa y ves esto, el mundo de startups trabajando en esto es inmenso, porque realmente vemos el payout de estas tecnologías brutalmente importantes. De hecho, les voy a platicar de la startup que yo traigo en particular y en donde me encantaría contar con su apoyo y subirnos a este trend, porque creo que podemos realmente darle mucho valor. Ahora, sobre la última tecnología de Internet de las Cosas, pues obviamente el Internet de las Cosas nos va a generar mucha más data de los espacios físicos. Hoy nuestros espacios son espacios pendejos. Ya tenemos negocios pendejos, ahora faltan espacios pendejos. Pero el espacio pendejo es el que no tiene ni un solo, no está generando data. Si aquí tuviéramos realmente los ventiladores conectados a Internet de las Cosas, si tuviéramos la iluminación conectada hacia allá, estaríamos generando data. Data de cuántas personas hay, qué movimiento hay, qué temperatura quieren. Estamos generando un montón de data en este momento que se está echando a perder. En el futuro, la idea es utilizar esa data y convertirla, obviamente, en uso. ¿En qué? Pues, por ejemplo, en manejo de la calidad del aire, manejo de energía, y bueno, you name it, ¿no? Aquí pueden ser un montón de cosas. Pero esto va a suceder en la medida en que el Internet de las Cosas se convierte en un posibilitador de estrategias hacia allá. ¿Y hacia qué vamos? Hacia casas en donde tengas inteligencia artificial conversacional, que yo pueda hablar literalmente aquí con el espejo, con la pared, y empiezo a platicar naturalmente con el banco y voy a empezar a tener este tipo de conversaciones que se van a ver muy raras, por cierto. Este, pero vamos a tener todo un tema de el Internet de todo y obviamente vamos a tener superficies mucho más inteligentes e inclusive la energía va a ser wireless, lo que va a provocar que realmente no tengamos que hacer esas pinches instalaciones eléctricas de, ya saben, que seguimos sufriendo, yo sé muchos con esto. No sé si hay un proveedor aquí de electricidad, pero bueno, vamos a cambiar esto, ¿no? Al final, ¿qué creo que va a pasar? En el año 2035, voy a despertar en mi unidad 3A y voy a tener unas paredes que me van a simular. Y voy a decir, estoy en Miami porque quiero amanecer en Dubái, ¿no? La ventana se cambia y amanezco en Dubái. Literalmente tengo el paisaje completo de Dubái como tendrías en una vista, en un lugar específico, en donde quizá tú eres dueño del metaverso o donde tú quieres, te vas a parar ahí y conforme te acerques a la ventana se va a mover la imagen para que literalmente haga la escena de que tú estás caminando hacia Dubái y que estás moviendo el ángulo hacia allá. Eso lo vamos a hacer y entonces aquí vamos a conectar todas estas posibilidades del internet de las cosas con el famoso metaverso del que hablábamos hace rato en donde vamos a poder tener la posibilidad de conectar esa identidad, ¿no? La identidad digital con esta identidad física. Sé que suena bastante alejado de lo que estamos haciendo pero créanme que esto está más cerca de lo que se imaginan. Mucho más cerca de lo que se imaginan. Ahora, cuatro startups que me gustaría que voltearan a ver. La primera, y obviamente estas son startups menos conocidas, ¿no? Obviamente los casos clásicos no los voy a mencionar. Me gustan algunas cosas que están sucediendo y que les quiero mencionar. La primera es Notel. Bien, esta se le está llamando el Airbnb de las oficinas. Me gusta lo que está sucediendo porque creo que en la pandemia todos nos dimos cuenta que la solución de oficinas ya no va a ser igual que antes. Una oficina en donde todo el tiempo vayan todos los empleados y donde hay una relación de metros por metro cuadrado de tantos empleados y demás, eso no va a suceder. Lo que va a suceder ahora es que vamos a tener espacios mucho más flexibles en donde quizá, oye, si esta sala ahorita de eventos pues al rato no se necesita, pues va a haber otra empresa que va a ocupar y vamos a poder maximizar el uso de estos espacios gracias a las tecnologías. Entonces, Notel es una plataforma que está tratando de conectar necesidades de corporativos con espacios mucho más flexibles y mucho más inteligentes. Y entonces se está haciendo literalmente un Airbnb de oficinas en donde a lo mejor tú compartes tu oficina con otras tres empresas, pero que se maximice los costos de renta y todo se hacen mucho más sencillos. Y aparte está colocando espacios que están desocupados desde espacios chicos hasta espacios de pisos completos y demás. Otra que me gusta, descargamos, esta es una startup mexicana. Esta la puse porque a partir de la pandemia, creo que todos nos dimos cuenta de que hay una demanda extraordinaria de espacios logísticos urbanos que en ninguna ciudad está cubierta. Y esto, yo sé que venían acá a ver oportunidades, venían a ver oportunidades en Miami, lo que tú quieras saber. Sí, muy bien, pero también en Latinoamérica nos surgen bodegas logísticas, sobre todo oscuras. No sé qué tan, en los diferentes países donde ustedes sean, qué tan avanzado esté Rappi, pero por ejemplo ahorita Rappi en México ya te ofrece en las tres principales o en las cinco principales ciudades de México, 700 productos a menos de 15 minutos. Sí, a 15 minutos. Entonces, ojo con esto, porque había una campaña muy fuerte en México de Oxxo, que es nuestra tienda de conveniencia más importante allá, que decía, a la esquina de tu casa. Sí, nada más que la esquina ya está muy lejos, cabrón. Hoy lo quiero en la puerta de mi casa. Ahora, pues a la puerta de mi casa, cuando es un día o dos días, ya no es tan inmediato, pero cuando pueden tener algo, literalmente en 15 minutos a la puerta de mi casa, eso ya cambia el juego totalmente. Y eso está muy bien. Todos lo queremos y todos queremos que en 15 minutos llegue un paquete en mi casa con la urgencia de la farmacia o la conveniencia o lo que sea. El tema es dónde chingos está guardado todo eso. ¿Sí? Entonces, están haciendo falta una serie de espacios logísticos y de distribución de última milla brutal. De hecho, 4S está participando en los dos primeros proyectos, que en los sótanos están metiendo espacios de tiendas oscuras y centros de distribución para este tipo de startups. Más para que lo consideren. En los espacios urbanos hacen un montón de espacios de almacenaje y distribución. Lo que hace este startup es que conecta esos centros logísticos con las empresas que están vendiendo, porque eventualmente alguien tiene que resolver su problema y es un problema muy difícil de resolver el problema logístico de entrega de corto plazo. Entonces, por eso me llama la atención. Esta es otra de las que sorprende. Sorprende sobre todo porque en menos de un año ya logró una evaluación arriba del billón de dólares. Están viendo un unicornio ahí en frente de ustedes. Y ha colocado muy poco. Es una empresa que se dedica a hacer listings de second homes en fractional ownership. O sea, compras second homes en pedazos. Lo está haciendo bien, pero me parece que la evaluación está descarada. Un poco lo que pasó con Rivian. No sé si estuvieron al pendiente de la evaluación de Rivian. Pero Rivian es una armadora de carros eléctricos. Trae mucho hype ahorita. Y es la segunda armadura de carros más valiosa del mundo. La segunda. Arriba de General Motors, arriba de Ford, arriba de todos. ¿Cuántos carros creen que han entregado? 150. 150 carros. ¿Cómo estará Henry Ford ahorita en la tumba retorciéndose de eso? Ya vale más. Vale más que General Motors, que Ford, que Toyota, que Honda. Son todas. Nada más vale menos que Tesla. A ese nivel. Esa narrativa, ese control de la narrativa es justo lo que creo, de lo que ha hecho muy bien Pacaso, que viene de los fundadores de Zillow, me parece, si no me equivoco. Y ellos han manejado muy bien la narrativa y ellos creen que este es un mercado, literalmente, de muchos billones de dólares y ya lograron justificar la evaluación hacia allá. Y, bueno, la última startup es un, y aquí hago el disclaimer, es un proyecto mío, estoy desde hace dos años trabajando en una startup que lo que hace es, hace crowdfunding específico para la compra de tierra estratégica en ciudades urbanas en México ahorita. Pero lo queremos llevar a diferentes países de Latinoamérica. Yo sé que muchos de ustedes no son de México, entonces lo queremos llevar, ahorita de entrada lo vamos a llevar a Perú y lo vamos a llevar a Panamá, que es donde hay ley fintech avanzada. ¿Qué hacemos? Buscamos dinero de inversionistas pequeños, llámese 10 mil, 15 mil, bueno, más bien 15 mil dólares a 50 mil dólares, ese es nuestro rango de inversión, juntamos el dinero de inversionistas y en lugar de meterlo a unidades, que es lo que están haciendo muchos de los crowdfonderos pendejos que no saben del negocio, compran dos departamentitos por acá perdidos, que es complicado después de darles la vuelta, nosotros vamos y compramos tierra con eso. Tierra urbana para usos mixtos, para desarrollo. Le meto la maquinaria y la ingeniería de 4S para preparar un proyecto extraordinario y teniendo el terreno con el proyecto, se lo vendo a plazos al desarrollador. Entonces llego con el desarrollo y le digo, oye, ¿tene un terreno? Te lo doy a 24 meses, págamelo como tú quieras. No lo aporto, se lo vendo, pero le doy las comodidades de pago que él me diga en 24 meses. Entonces le puedo poner un pago, o sea, al final le puedo hacer lo que sea. Tenemos literalmente lista de espera de desarrolladores que quieren terrenos, porque ahorita pues hicimos, tenemos 10 millones de dólares en assets under management y tenemos muy pocos terrenos. Entonces la lista de desarrolladores que tenemos es brutal. ¿Qué estamos ahorita? Ahorita estamos levantando una ronda de inversión. De hecho, Moshe recibió ahí, estuvimos en su oficina para platicar del proyecto, pero sí lo quiero externar porque si a alguno de ustedes les interesa este tema, sí me gustaría platicar con ustedes. Estamos levantando una ronda de inversión de 2,5 millones de dólares para 24 meses de burn para poder tres cosas. Uno, ir a hacer la parte de compliance en Panamá y Perú. Sí, ese es uno. Dos, tener el cash burn para programadores, porque la plataforma, tenemos una plataforma ahorita muy sencilla y muy mala, que tenemos que robustecer fuertemente, ahorita que ya nos van a dar la validación de CNBB, que está en trámite. Y tres, para el marketing, para cuando tengamos los permisos en CNBB de México, poder hacer una salida en marketing mucho más ruidosa. Entonces, si a alguien le interesa el tema de Venture Capital, estamos ahorita justo levantando una ronda. Insisto, esto es Venture Capital, es entrar y jugárnosla. No es un proyecto inmobiliario que tienes un retorno en un año o en dos y que a tal rendimiento, no. Esta es una entrada a la que estamos jugando un poquito a largo plazo y queremos ser una empresa extremadamente valiosa. ¿Por qué creo que lo vale lo que estamos haciendo? Porque verdaderamente el controlar el terreno en la cadena de juego del desarrollador, o sea, se vuelve el que trae el terreno, trae el balón. Entonces, creemos que si nos volvemos una plataforma que con dinero del público agarra los terrenos, nos vamos a ser muy, muy valiosos, sobre todo por lo que significa eso más adelante. Ya hemos hecho tres levantamientos y ya hicimos el proceso de acreditación como institución de fondeo colectivo, que es una figura de la legislación mexicana y lo que hemos estado haciendo. Esto lo platico porque, si a alguno de ustedes les interesa, insisto, estamos ahorita buscando activamente inversión. Sobre todo sé que hay gente de Panamá, de Perú. Vamos a ir a esos mercados con esta empresa. Entonces, pues ojalá poder tener inversionistas de allá también sería interesante. Cinco lugares. Y esta es la última parte de la conferencia. Los voy a llevar a cinco lugares que me parecen interesantes y me parece que son referencia de lo que está sucediendo en el futuro del real estate. Uno, Toronto, Canadá. Este proyectito que se llama Reina. El primer proyecto creado, imaginado, pensado solamente por mujeres. Los mismos canosos ya me voltearon a ver raro. Esto, interesante el proyecto, sobre todo por el proceso de planeación. Llevaron a cabo más de, o sea, dicen más de 50 mesas redondas en donde sentaron con mujeres para criticar la arquitectura masculina. Ojo con esto. Esto es muy importante porque aparentemente, así como ha habido una queja de la masculinidad en muchos sentidos, aparentemente también nuestra arquitectura es masculina y hay muchas cosas que corregir. Y esto se manifiesta en este proyecto que está pensado, literalmente planeado para mujeres y que aparte aparenta ser un mercado muy, muy interesante cuando vemos los números. Cuando vemos los números de las mujeres que son las que mantienen el hogar, pues el crecimiento ha sido brutalmente importante en el crecimiento de los últimos meses. Y esto lo contrasto con lo que pasa en Latinoamérica de algunas ferias de emprendimiento que hay solo de mujeres. Hay movimiento ya de recursos, de posibilidades de mujeres para mujeres. Ahí me parece que está una de las primeras fronteras del futuro del real estate. La segunda, los perros. El Master, la comunidad del año, premiada en Estados Unidos, es una comunidad de Kansas y la premiaron no porque tenga el mejor urbanismo, no porque tenga el mejor paisajismo, la premiaron porque tiene el mejor bar. ¿Cuál es el mejor bar? El mejor bar para perros, ¿no? Es un bar para perros que se llama Bar Cay. Este es el lugar, ¿no? Es un lugar extraordinario. Y me encanta uno de los comentarios que hacen uno de los desarrolladores acá que dicen que para un desarrollador inmobiliario poner un dog park es poner una jaula, una, ¿cómo se dice? Una reja y poner tres aritos en el pasto. Eso es lo que ustedes creen que es un lugar para perros. No tienen ni idea del valor que tiene un perro en la vida de una familia, sobre todo centenia en el día de hoy. Ni lo entienden, ni están lejos de entender. Yo que veo muchas redes sociales y que estoy pendiente del pulso, están muy lejos de entender la importancia que tienen las mascotas. Este proyecto hace eso, lo lleva a otro nivel. Este es un espacio específico, es un bar para perros, ¿verdad? La convivencia se promueve para perros. De hecho, tiene un área de spa para perros. Trajeron al mejor spa para perros de Inglaterra y te permite consumo de cerveza para perros, un montón de bebidas para que te eches una cheve con tu mejor amigo. Para que más o menos vean un poquito hacia dónde vamos. Y es obvio, ¿no? Yo lo he venido diciendo muchos años. Lo que hace 4S es esa magia. 4S te ayuda a que no solamente seas diferente, sino que seas radicalmente sorprendente. Después, vámonos a Holanda. Para los que están en temas más urbanos, este es un proyecto muy interesante porque integró la parte de Student Housing con Co-Living, con vivienda para ejecutivos. Y le dio un volumen, una densidad mucho más interesante, como para empezar a pensar qué puede suceder en esa convivencia de estudiantes con ejecutivos jóvenes. Y ha sido interesante. La arquitectura me encanta porque termina en estos colores pixelados de cristales de color. Muy bonito el proyecto. Muy interesante. Y, bueno, a raíz de eso, pues, obviamente con el volumen, con la densidad que tienen, les alcanza para un chingo, un chingo de cosas, de amenidades, ¿no? Tienen un montón de amenidades. Y creo que es una referencia más interesante en el tema de marketing. Métanse a la página, puede ser el recorrido de todo el proyecto. Sin necesidad de aventarte el viaje a Miami en cinco días, puro dos clics ahí en la página y te metes a recorrerlo completito, ¿no? Muy, muy interesante. Ahí está un poco del proyecto alemán. Se llama Our Domain. Nos vamos después a Los Ángeles. Estuvimos monitoreando una de los datos que me genera 4S. Estaban haciendo un reporte de ocupación de oficinas en la pandemia, obviamente. Todo el mundo quería ver qué chingo estaba pasando, quién estaba más madreado que yo y la madre. Y de repente ven la data y de los proyectos de Los Ángeles, todos en caída y uno con ocupación mayor en la pandemia. Entonces dijimos, hay un error ahí, ¿no? ¿Cómo va a haber ocupación mayor en la pandemia en oficinas? No se puede. Pues, sorpresa, que sí se puede. Resulta que un proyecto que se llama New Way House de Los Ángeles se encargó de crear un co-working. Es un edificio grande de co-working de oficinas especializado en creación de contenido. El único en su tipo en Los Ángeles. Con cuartos de creación de contenido, con salas especiales para podcast, con toda una infraestructura para el creador de contenido. ¿Qué pasó? Que llegó la pandemia y teníamos que transmitir eventos para vendedores, eventos internos, eventos no sé qué. Todas esas transmisiones, ¿dónde se hacían? Las oficinas no estaban preparadas. Y esto recibió un spike importante. Para mí Los Ángeles tenía que ser el epicentro de esto. Que Los Ángeles al final, pues, se volvió una referencia de contenido. Y bueno, ahora lo está haciendo a través de oficinas también. Y esto es obvio. El contenido no está parando. Cada vez que platico de esto, les voy diciendo la siguiente tendencia. He venido hablando desde hace dos años de TikTok. De aquí, por favor, levanta la mano. ¿Quién tiene TikTok? ¿Ok? Bueno, ya no estamos tan jodidos. ¿Ok? Los mismos canosos siguen sin avanzar. Ahí vamos a... Claro. Tengo cuatro cuentas. Tengo como tres millones de seguidores en TikTok. De hecho, ya ha pasado varias veces que llegué a mi casa a entregar una comida. ¡Ay, tú eres el de TikTok! Quisiera poder decirles, yo soy el consultor que escribió seis libros. ¿Sabes? No, no, eso ya es irrelevante. O sea, es totalmente irrelevante. Lo que yo soy es el de TikTok. Eso es. Es el juego. TikTok creció y hoy está muy cerquita de ganarle a YouTube en minutos consumidos en plataforma. Lo que lo va a hacer la segunda plataforma más valiosa, más importante del planeta. Los ojos de la atención están ahí. Y sus clientes, para que sepan, sobre todo los que atienden a los chavos, a los jóvenes, sus clientes están en TikTok. Entonces, si no hay una estrategia, si no tiene una estrategia clara para trabajar en TikTok, o sea, cuidado. Cuidado porque va a llegar, o sea, vienen ya tres chavos, desarrolladores inmobiliarios de 20 años, que se aventaron mis 50 videos y con eso fueron a conseguir un terreno de aportación y que toda la publicidad la hacen en TikTok y que nos van a arrollar. O sea, digo, para que sepan. Pero bueno, el tema de oficinas también recibió un impulso interesante de este proyecto que se llama Duelito, que son oficinas que se entregan a domicilio. Muy interesante el caso. Son oficinas de backdoor. O sea, te ponen la oficina ahí en el patio trasero. Y fue un proyecto como interesante para hablar, ¿no? Y el último lugar a donde los voy a llevar es el de Noruega. En Noruega, ¿por qué? Porque son los más avanzados en termos ambientales, ¿no? En Noruega y Dinamarca. Este proyecto de Svart está en un glaciar que se llama Svartisen. Un glaciar que se ve impresionante, habrá que ir. Y es el primer proyecto hotelero de gran escala que es Net Zero Positive Energy, es decir, produce más energía de la que consume. Un ejercicio verdadero de sustentabilidad en el tipo de energía que está utilizando. Y este es otro de Dinamarca que se llama Green Solution House de RON. Dinamarca que también lo mismo. De hecho, este genera más oxígeno del que consume y tiene un montón de métricas. Yo no soy especialista en temas de sustentabilidad, pero sé que los dos casos han tenido un montón de eco por lo que están haciendo en temas de sustentabilidad y era un punto obligado en este viaje de cinco lugares. ¡Gracias!